Hoy les voy a preparar unos deliciosos guaraches de nopales con frijolitos refritos y longaniza. Vamos a utilizar un kilo de longaniza, la cual le vamos a retirar la tripa, la piel o el plástico que trae. La vamos a freír y una vez que esté bien frita, la vamos a pasar por un colador de metal. Esto es para retirarle el exceso de grasa. Vamos a utilizar dos cebollas, la cual la vamos a picar finamente. Un kilo de frijoles, yo ya lo tengo aquí escurridos. Vamos a utilizar un kilo de frijoles, aquí ya lo tengo cocido y sin el caldo. Lo vamos a aplastar o a majar con un molinillo o con un aplastador, con lo que ustedes se acomoden. Vamos a utilizar nopales crudo y lo vamos a asar. Vamos a utilizar sal al gusto, queso fresco o queso panela, así le llamamos aquí en la Ciudad de México. Lo vamos a devoronar. Aquí ya tenemos la longaniza sin la tripa o sin la piel o sin el plástico. Como verán no le vamos a agregar nada de grasa a nuestro recipiente, ya que la longaniza trae demasiada grasa. La vamos a mover de vez en cuando hasta que se fríe. Vamos a hacer un poco de frijoles, ya que se fríe, ya que se fríe, ya que se fríe, ya que se fríe. Vamos a esperar a que se dore un poco más nuestra longaniza. Aquí ya tenemos nuestros frijoles aplastados, la cebolla finamente picada, el chile finamente picado. Aquí ya tenemos el queso desboronado. Aquí ya tengo mi longaniza doradita como a mí me gusta. Voy a incorporarla a una coladera de metal para retirarle la grasa. Imagínense, si yo no colara la longaniza, toda esta grasa nosotros la consumiríamos. Y esto es lo que hace a que nos enfermemos del colesterol y a que se nos tapen las arterias. Por esa razón yo duro la longaniza y de esta forma le retiro mucho mejor la grasa. Voy a retirar con una servilleta el exceso de grasa que quedó en mi recipiente. Aquí ya tengo las dos cebollas finamente picadas. Aquí ya tenemos los frijoles aplastados o majados. Aquí ya tenemos nuestro queso desboronado. Vamos a regresar a nuestro recipiente, la longaniza y le vamos a incorporar los frijoles y la cebolla. Aquí ya tenemos nuestro queso desboronado. Aquí ya tenemos los cibitas al maránta. Le vamos a incorporar sal al gusto. Lo vamos a dejar cocinando por 5 minutos para que tomen el sabor de la cebolla, estos frijoles huelen delicioso, aquí ya tengo mi sartén donde voy a asar los nopales. Vamos a ir volteando los nopales para que de ambos lados se puedan cocer. Aquí ya tenemos nuestros nopales asados. Para acompañar nuestros huaraches vamos a preparar una salsa, lo cual es rápida y fácil de preparar. Vamos a utilizar 5 tomates verdes, un chile verde, un pedacito de cebolla y un manojito de cilantro, todo previamente lavado y desinfectado. Lo vamos a licuar con sal al gusto sin nada de agua. Vamos a la preparación. Le vamos a incorporar sal al gusto. Vamos a incorporar sal al gusto. Y así es como queda nuestra salsa. Y así de rápido preparamos nuestra salsa. Le vamos a poner a nuestros nopales los frijoles con longaniza. ¡Gracias! 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 Le vamos a agregar un poquito de queso y salsa. Le vamos a agregar un poquito de salsa. ¡Gracias! Así es como quedan nuestros huaraches de nopales con frijoles y longaniza. ¡Una deliciosa comida! Lo voy a probar. ¡Mmm! ¡Delicioso! Gracias por darle manita arriba. Si este video te gusto, suscríbete y compártelo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!